Silvia Campos Hermoso, 24 de septiembre de 1973. Es una actriz y cantante mexicana. Fue promesa, rostro del Heraldo de México en 1989. En mayo de 1990 ingresó a Timbiriche en sustitución de Patti Tanús, quien a su vez había entrado para reemplazar a Thalía Sodi. Terminando con el grupo la gira correspondiente al disco 10. Compartió escenario con Diego S. Choening, Eric Rubin, Claudio Bermúdez, Paulina Rubio, Bibi Gaitán, Edith Márquez y luego con la última generación Lorena Selly, Daniel Gaitán, Kenya Hijuelos, Tania Velasco, Alexa Lozano y Jean Duberier. Grabó los discos Timbiriches y Doce y permaneció en la banda hasta en que se desintegró. En 1996 preparaba un disco como solista. Pero al parecer el proyecto se quedó guardado. Porque no se volvió a saber nada. Silvia fue novia de Manuel Sol con el que contrajo matrimonio y vive en la ciudad de Guadalajara. Grabó la voz del jingle de Canal 9. Su última aparición fue en la telenovela Mi querida Isabel. Y por motivos de salud decide retirarse para dedicarse de lleno a su vida personal. En teatro interpretó a Licha en la obra musical Vaselina 1995 al lado de su entonces novio Alejandro Ibarra, Lorena Rojas, Héctor Suárez Gomis, Juan Carlos Casasola.